Con el héroe de este Independiente, uno de los mejores jugadores del campeonato. Bueno, ¿qué sabor tiene este empate? La verdad que un poco amargo. Si analizamos cómo se dio el partido, pudimos rescatar un punto, pero no veníamos en busca de eso. Era una oportunidad muy linda para nosotros, para ponernos a un punto de River. Siempre es más lindo pelear por esos objetivos, entonces venimos en busca de eso. Después analizando un poco cómo se dio el partido, sirve el punto, porque demostramos carácter nuevamente en ir a buscar el partido, pero no era lo que buscábamos. ¿Jugar con 10 los complicó? Sí, lógico, ellos movían muy bien la pelota. Y lo que te digo recién, por ahí sin tanto fútbol, con mucho carácter, fuimos a buscar el partido y pudimos empatarlo. Contame un poco la jugada del tiro de esquina, que casi es olímpico. ¿Le dijiste algo en línea? Porque escuché que algo le dijiste, por lo menos vi. No, pasa que me había atajado una pelota al arquero, me dice qué pelota te atajó, y le digo, bueno, ahora voy a buscar el olímpico, y me lo sacó Alex. Alex Isarra, te decía, es guapo, no se puede dar el lujo de no asegurarlo. No, es importante, no importa quién haga los goles, este equipo necesita puntos para poder buscar el funcionamiento que estamos esperando, entonces es importante sumar. Mucho, gracias. A ustedes, chao. Así pasaba la palabra de Federico Mancuello, autor de uno de los goles de Independiente y coautor del otro, ¿no? Junto a Zara. Carácter de Mancuello y de Independiente sacaron de la galera un empate que parecía remoto.